B12, niña tú necesitas B12, discos responsables, director David Faustino. Niña, sentirás un piquetito. Nena, debes probar B12, es esencial. Tienes a B12 en tu sistema, después de tu nervio que es un problema. Y con B12 podrás brillar, en tu camiseta te voy a acostar. B12 es una banda de lo mejor, no has visto tantos chistros a tu alrededor. Los vegetales saludables son, pero con B12 tienes mi canción. Oh nena, debes probar B12, soy B1, te doy diversión. Aquí me tienes, yo soy B2, soy B3, lindo como ves. Soy B4, soy todo un trato, soy B5, ven echar un brinco. Soy B6, dime como ves. Son B7, soy un coeste. Yo soy 8, yo soy un biscocho. Si no ves, soy de bilete. Yo soy 10 de gran esquisites. Yo soy Jonse, porque un acabose. Yo soy 12 y somos 12. Nena, debes probar B12, es esencial. Jire,ай,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj? Abraham, guess,o te doy diversión. Y constantim, monstruos, que más de buen momento debes probar B12. Te doy diversión. Mi hermano, mi hija, oye,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj,aj. Me he delicada, me he llamado a ser transexual. Mis padres se divorcian,ático, diagnóstico,fre,,,搜,aj,aj,ajaja. Debes probar B12, es esencial Nena, debes probar B12, no hay nada igual